Y con la llegada del invierno, si bien muchos son asiduos seguidores del pronóstico del tiempo y sabían con anticipación que íbamos a comenzar la semana con frío, comenzaron a pensar, bueno, cómo combatir las bajas temperaturas. Por supuesto, no todos tienen la posibilidad de contar con un hogar en su casa y recurren a caloventores, estufas de halógenos, aire acondicionado, que tenga la posibilidad de emitir frío o calor. Bueno, nosotros en esta oportunidad visitamos una casa comercial de nuestra localidad para saber cuáles son las opciones y no se olviden que siempre en nuestra zona están muy vigentes las cocinas a leña y también salamandras y sobre todo los precios. Compartimos esta entrevista con el comerciante Marcelo Mesa. Arrancamos ayer, venía muy atrasado el frío, ¿cierto? Y ayer arrancó este frío y ya la gente empezó a acercarse a preguntar por caloventores, estufa, cuarzo, salamandra, cocina de leña. ¿Las cocinas de leña o salamandra de leña siguen siendo buscadas? Sí, sí, por supuesto, acá se busca mucho, o sea que mientras que tengamos leña siempre se van a vender bien, o sea que la gente busca siempre lo que es cocina de leña, que esa es una costumbre más o menos misionera, la gente de para abajo no conoce lo que es la cocina de leña, pero nosotros siempre buscamos cocina de leña, salamandra y lo que es eléctrico lo que más se vende es el caloventor. Antes, hace unos años atrás, la estufa cuarzo y yo creo que el caloventor ya le ganó ahora. ¿El caloventor es un poco más económico que la estufa? No, acá está más o menos lo mismo, lo que pasa es que al tener un ventilador que empuja el viento, hace que el ambiente se caliente más rápido, ¿cierto? La estufa cuarzo calienta en el lugar nomás, y ya el caloventor empuja un viento caliente que hace que el ambiente se caliente más rápido. ¿Desde qué valores se puede conseguir, por ejemplo, un caloventor? Calcularle más o menos 3.000 pesos, 2.500, había unas ofertas que teníamos que ahora se vendieron casi todas, que vamos a reponer la semana que viene, pero 3.000, 3.500 para arriba, de acuerdo al tamaño. Después hay unos nuevos que vienen ahora que son ya más, o sea, consumen menos, que son tipo microcerámicos, que consumen menos energías. ¿Cómo es el sistema de venta? ¿Se hace mucho a cuotas? ¿La gente compra al contado? Sí, normalmente las cosas chicas, la gente va por el contado con tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, débito. Ya cuando el artículo sale un poquito más caro, más grande, buscan la opción de pagar en cuotas. Tenemos las promociones de ahora 18, ahora 12, con las tarjetas de crédito y con reintegro del 20%, la gente por ahí apunta a eso, y a créditos personales también, sí.